Tú tienes que dar frutos todos los días y esos frutos de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, de ideas, de esforzarte, de levantarte temprano, de venir, de ir, ese es el trabajo humano. Pero si a eso tú le agregas el confesar la palabra de Dios, confesar positivamente lo que hace, confesar positivamente lo que tienes, tú estás conociendo la bendición de Dios. Estás tomando la bendición de Dios. Gracias. 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 ¿Puedes estar saludando pastora? Claro que sí. Claro que sí. Hoy se comunicó Leónidas. Se llama una hermana de San Lorenzo. Y bueno, ella pedió oración porque está pasando por un momento difícil en su vida. Y bueno, ella nos pide oración para que Dios pueda obrar en su vida. Así que Leónidas Dios te bendiga. Gracias. No la conocemos, pero ella nos envió un mensaje. Así que la saludamos y la bendecimos en este día para que Dios pueda hacer ese milagro en lo que están necesitando. Saludamos a Blas, también a Mérico, saludamos a Alejandra, a Fabián, saludo a Joel, a Milagros, a Mica, Dios le esté bendiciendo. Bueno, a toda la gente linda de ahí de San Lorenzo, si me olvido de alguno, ahí Dios le esté bendiciendo. A toda la gente de San Lorenzo, de Capitán Bermúdez, también vamos, queremos que Capitán Bermúdez para Cristo y Granadero Baigorria para Cristo. Vamos, ahí comunicate, vamos a orar por todas las necesidades. Hoy es un día de bendición, un día de enseñanza, un día donde vamos a ver la mano poderosa de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu proyecto. Si puedes creer, porque Jesús dijo que al que cree, todo lo es posible. Claro que sí, por eso en este día queremos decirte que hay una salida para todos esos problemas que estás pasando en este día. Y queremos orar por todas las necesidades, queremos orar por tu vida, queremos orar por tu familia, queremos orar por aquello que para vos es imposible, pero sabemos que en las manos de Dios todas las cosas son posibles. Por eso comunicate con nosotros al 3413-842-2266 y vamos a estar orando por todas las necesidades. Saludamos y bendecimos a los hermanos de Granadero Baigorria, saludamos a los hermanos, los saludamos a Cristian, a Lorena. Los saludamos a Ruth, a Dani que seguramente nos están viendo, también saludamos y bendecimos a Gladys, los saludamos a Hugo, a Verónica, a Jorge, les saludamos a Viviana. A todos los hermanos que nos están viendo porque sabemos de que están conectados a partir de las 9 de la noche, así que los saludamos y los bendecimos. Y bueno, que nos envíen un mensaje, que nos envíen fotos, que nos dan una selfie para que nosotros la podamos poner ahí al aire y para ver los hermanos que nos están viendo de algún lugar. Así que saludamos y bendecimos a todos aquellos que nos están viendo. Y esto es Sobro Natural, quien te habla el apóstol Juan Álvarez y ya te invito a una alabanza a compartir en esta noche, una alabanza de bendición para tu vida y toda tu familia. ¡Vamos! Un arco iris de colores cada cual con sus tambores gira, mientras más vidas se terminan sin llegar a ver la luz del día. El color esperanza avanza pues no alcanza a ver otra salida, y la esperanza de la humanidad cada vez más comprometida. ¡Vamos! 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 Del amor, de ese amor que no distingue colores, que no conoce fronteras ni estructuras Ese amor puro, ese amor incondicional, que solo Dios puede dar Gime por su redención, su fuerza, su corazón Sentida, espera, entela por su salvación ¿Quién era? ¿Quién detendrá? La cuenta regresiva Que no para, no para, no para y no se detendrá No para, no para, no para y no se detendrá No se detendrá No se detendrá Estamos aquí en vivo por Orión TV Y la verdad que le damos tanta gracia a Dios por poder bendecir tu vida Gracias a los técnicos, gracias al director de Orión TV Que Dios le esté bendiciendo por dar la oportunidad de llevar la palabra Y saludar a los hermanos, queremos saludar al apóstol Brígido de Corrientes Que nos está viendo junto a su esposa Dios le bendiga a todos sus ministerios Ya prontito vamos a estar por Corrientes, por Chaco Visitando con las cruzadas de milagros Milagros sobrenaturales Nuestro ministerio es palabra y poder La verdad que estamos viendo no solamente un evangelio de palabras Sino también de poder Del poder que puede transformar, sanar, bendecir Cambiar los corazones Vos que estás ahí triste, con problema, angustiado Vamos, comunicate con nosotros Vamos a estar clamando a Dios Pidiéndole a Dios Para que el poder de Dios se manifieste Y recibas el milagro ahí en tu casa Y tu vida sea cambiada Mirá, en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6 Jeremías 33, 6 dice He aquí, yo les traeré sanidad y medicina Dice el Señor Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Que tremendo Hoy Dios quiere traerte medicina Hoy Dios quiere traerte refrigerio Hoy Dios quiere darte la salida a todos tus problemas Hoy Dios quiere bendecirte Quiere ayudarte, Él quiere levantarte Hoy Dios quiere entrar en tu vida, en tu corazón Tan solo si vos podés creer Porque para el que cree todo Todo le es posible Por eso quiero alentarte Que te comuniques con nosotros en esta hora Y vamos a estar orando Vamos a estar clamando al Dios poderoso Al Dios de Abraham Al Dios de Isaac Al Dios de Jacob Al Dios que tiene la solución a tus problemas El que te cubre El que te bendice El que te sana El que te da la fuerza para salir adelante Él dice Yo te traeré sanidad ¿Cuántas personas hay que están del otro lado Viéndome que están enfermos? O se sienten enfermos Cree que esta palabra es para tu vida Hoy Dios traerá sanidad Sanidad del alma Muchas veces nuestra alma está angustiada Está sola, está vacía Hoy Dios quiere traerte sanidad a tu corazón Sanidad a tu alma A tus emociones Cuantas veces estamos tristes emocionalmente Que no sabemos que hacer Que recurrir Que pastilla tomar Para que llene ese vacío Ese dolor Que tengo Esa angustia en mi corazón Pero Dios dice Yo te traeré sanidad Sanidad y medicina Fíjese No solamente sanidad Sino también medicina Algo que va a estar curándote de continuo Algún proceso Y en ese proceso Dios quiere fortalecer tu vida En ese proceso Él quiere demostrarte cambios Ayuda Él quiere bendecirte Quiere abrirte los ojos Para que empieces a creerle En el Dios poderoso El Dios de Abraham De Isaac De Jacob Ese Dios que hoy dice Hijo Levantate hija Levantate en fe Hay un poder sobrenatural Que es el poder de Cristo Es el poder Que cambia las vidas Que toca los corazones El que restaura El que sana los matrimonios Y vamos a estar pasando Algunos de los testimonios Que pasamos ayer en el programa Porque me dijeron Apóstol pase de vuelta Los testimonios Porque la verdad que Fue de tremenda bendición Para mi vida Así que Vamos a estar pasando De vuelta algunos testimonios De lo que Dios está haciendo En nuestras reuniones En casa de oración En lugares donde estamos Bendiciendo las casas Y esas casas son bendecidas Por la presencia de Dios Son cambiadas las vidas Sanadas los corazones Transformadas las mentes Aquello que era imposible Dios lo hace posible Porque en Él está la salida A todos los problemas Quiero animarte en esta noche A que vos tomes La mejor decisión de tu vida Que llame por teléfono Vamos a estar orando Por tu necesidad Y vas a ver Que el poder de Dios Se manifiesta De tal manera Que la gloria de Dios Va a descender Y Él va a hacer el milagro Dice Yo traeré sanidad y medicina Y los curaré Fijate que promesa Dice Los curaré De toda enfermedad No dice de alguna No dice Vamos a ver No, no Te curaré Dice el Señor Te voy a curar No importa la enfermedad Que sea Sea cáncer Sea COVID-19 Sea infección Sea maldición Yo no sé Alguien Estoy hablando En esta noche Ahí en la cámara Alguien está recibiendo Siento que alguien Está recibiendo sanidad Siento que alguien Está siendo motivado A creer Alguien se está levantando Está saliendo De la depresión Está saliendo De la tristeza Está saliendo De los pensamientos Negativos Hoy Dios dice Te curaré Sanaré tus heridas Te restauraré Te levantaré Este es el tiempo De Dios Para tu vida Vamos Comunicate Compartimos otra alabanza Y preparamos los testimonios Y estamos acá en vivo Por Orión TV Orión TV Una señal de vida Para vos Y toda tu familia Vamos Escucha amigo Quiero hablarte Con una mano En mi corazón Toda esta situación Ya no da para más Te ha cegado La inmundicia Y la maldad Un sueño tenías Para cumplir Todo un proyecto De felicidad Pero olvidaste que En tus fuerzas No podrás Te has quedado solo Y sin rumbo Estás Amigo mío No te cierres Por favor Hoy he traído Para ti La solución De Jesucristo El camino Él cambiará Hoy tu destino Si en tu corazón Lo dejas habitar Amigo mío No te cierres Por favor Hoy he traído Para ti La solución De Jesucristo El camino Él cambiará Hoy tu destino Si en tu corazón Lo dejas habitar Música 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 Yo estaba en la misma situación Pero es pasado Y hoy Todo cambió Aquellas noches Que en vicios Malgaste Yo creía Que todo estaba bien Pero un día Le di Mi corazón Aquel que en una cruz El amor Todo lo transformó Mi vida Restauró Mi esposa Tengo hijos Feliz yo soy Amigo mío No te cierres Por favor Hoy he traído Hoy he traído Hoy he traído Para ti La solución Tu destino Si en tu corazón Lo dejas habitar Música 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 Seguimos en vivo Por Orión TV Bendiciendo a todos Aquellas que nos están Comunicando Se comunicó Gladie Bueno Gladie Nos saluda y nos bendice Así que te saludamos Gladie Y saludamos a Hugo En este día Que Dios bendiga Sus vidas Y queremos compartir Esos testimonios Que compartimos En el día de ayer Donde los hermanos Cuentan lo que el Señor Hizo en su vida Por eso queremos bendecir A través de estos testimonios A muchos hogares Que todavía quizás No lo vieron Y quizás también lo vieron Pero hay un familiar Que todavía no lo pudo ver Pero en esta noche Queremos compartirlo Aquí por Orión TV Bueno, bueno Está bueno eso Pero queremos conocer Desde el principio Hay gente que Que no conoce Qué le pasaba a tu cuñada Entonces que vos Nos puedas contar Qué es lo que pasó Qué hizo la iglesia Y cómo hoy está tu cuñada Mirá Mi cuñada Tiene cáncer Tenía Tenía cáncer En las mamas Se curó Se curó Y le salieron Unos tumores En la cabeza Y Bueno Con la fe Del Señor Ella anda Muy pero muy bien Los estudios Le salieron Todos muy bien Así que Hay que seguir Creyendo Creyendo Gloria a Dios ¿Cuál es un buen aplauso? Gloria a Dios La verdad que este testimonio Es tremendo Porque Esta era una Es una joven Que Que los Médicos No le daban solución Una joven Que tenía Problemas De cáncer Y Ella estaba deprimida Estaba muy Deprimida en su cama No quería levantarse Y Dios hizo un milagro En ella Oramos por ella Y El Señor obró A los médicos Dijeron que ya El cáncer ya no estaba Pero Que los médicos Le iban a volver A hacer nuevamente Un estudio Para ver Si nuevamente Podía llegar a salir Pero sabemos Y creemos Que en los estudios Ayer Que estaba todo muy bien Así que declaramos En el nombre de Jesús Que no hay más cáncer En la vida De esa joven Así que es una bendición Seguimos compartiendo Más testimonios En esta noche ¿Cómo vino usted A el milagro? ¿Cómo hizo el milagro? Bueno, su nombre Gerardín ¿Qué hizo el Señor? Bueno, la tía Deloy Toma medicación Por las vértebras Que tiene una Encima de la otra Y bueno Traje el barbijo Oramos sobre él Y ahora Hace una semana Que no toma medicación Ninguna de las tres Y dijo Que mañana Los quiere ver Cuéntame un fuerte aplauso No, no, no Tremendo también Este testimonio De una joven También Que ella cuenta El testimonio De que la tía Ya no toma más pastillas Tenía problemas En su columna Tenía que usar un corset Para poder estar derecha Porque su columna Ya estaba muy desviada Y ella estaba muy dolorida Ya le daban morfina Para los dolores Ya no había más nada Para poder darle Porque la morfina Era lo que le calmaba Era lo único Que ella estaba Entonces pedían oración Por ella Para que Dios pueda Traerle sobre su vida Una sanidad Y ellos decían Que para ella Era imposible Porque ella no creía en nada Pero dijeron Vamos a orar tía Para que Dios Haga un milagro en tu vida Y el apóstol Le pidió algo Una prenda Que trajeran de ella Para poder orar Y lo único Que tenían Era un barbijo Recordamos Ese día jueves Cuando oramos Sobre ese barbijo Y declaramos Sobre Esa sanidad Se lo puso Cuando fue al otro día A la casa El día domingo Le mandó un audio La tía Diciéndole que Hacía dos días Que no estaba tomando Ya ningún calmante Si que se sentía muy bien Pero que quería hablar Con nosotros Entonces preparamos Un día en la semana Estuvimos hablando Con ella Y ella Comentaba todo Lo que le venía pasando Entonces el apóstol Le dijo Usted quiere recibir sanidad En este día Y ella dijo Yo quiero recibir Porque yo No quiero tener más dolor No quiero tomar más morfina No quiero No quiero que Seguir estando De esta manera Aparte ya pagué El corsé Que en ese El corsé Le había salido 16 mil pesos Pero no sé Que voy a hacer con eso Pero no lo quiero usar Entonces oramos El apóstol Oró por ella Y ella era una mujer Que no se podía No podía levantar Sus brazos Para tender la ropa Ella no podía Extender su cama Ella no podía Agacharse Ella no podía Hacer nada Si en la ayuda De alguien Pero ese día Ella pudo agacharse Tocarse la punta De los pies Pudo alzar A su sobrina A la nena De tres años Y fue un milagro Lo que fue Haciendo Dios En ella Por eso quizás En este día Estás pasando Por algún momento Difícil Alguna enfermedad Algún problema Conoces a alguien Que está pasando Por algún momento Difícil De salud Pero sabemos De que Dios Puede traer sanidad Por eso comunicate Con nosotros Al 3413 842266 Para poder estar Orando Por las necesidades Y vamos a pasar A otro testimonio Cuestiones familiares Estuvo mal mi papá Estuvo a punto De morirse Y bueno Con muchas operaciones Y demás Pude dejar las pastillas Hace dos semanas No las tomo Duermo bien Y descanso bien Así que gracias a Dios Me siento bien Y no tomo más nada Un fuerte aplauso Una joven Que tenía También problemas De que no podía dormir Depresiva No podía Descansar a las noches Y la única forma De dormir Era tomando pastilla Pero se levantaba Y tenía que seguir Tomando pastilla Por la depresión Una joven De 25 años Imagínense Toda una vida Por delante Pero con que Ya no quería Seguir viviendo No quería vivir más Estaba depresiva Muchos problemas En ella Y todo lo que hacía Ella decía Que todo le salía mal Y bueno Justo un día Fuimos a visitarla A una hermana Y justo estaba ella Así que ahí También le predicamos La palabra del Señor El apóstol Solo por ella Y dijo A partir de esta noche Nunca más tomarás pastilla Sino que te vas a acostar Vas a dormir Vas a descansar Y nunca más Vas a poder tomar una pastilla Porque vas a ser sana Y bueno Así fue Lo vimos en los próximos días Y ella daba gracias a Dios En la casa de oración Porque ella decía Le doy gracias a Dios Porque esa noche No tomé más pastilla Me sentí mucho mejor Y no tomo más Así que ella le daba Muchas gracias al Señor Quizás en este tiempo Hay mujeres Varones Hay jóvenes Como ella Que están tomando pastilla Porque no pueden dormir No pueden descansar Están estresados Tienen un problema En el hogar La familia Matrimonio Y todas las cosas Te llevan A llevar a un momento De depresión Pero quiero decirte Que hay una salida Esa salida es Dios Que Él puede darte La solución A tu problema A tu necesidad Y que no es tiempo De bajar los brazos Sino es tiempo De salir adelante De buscar de Dios Y si no podés Mira Estamos para poder Orar por tu necesidad Poder orar Por aquello Que para vos Es imposible Pero que para Dios Todas las cosas Son posibles Por eso comunicate Con nosotros Al 341 384 2266 Y vamos a estar Orando por tu necesidad No sé No sé cuál es tu problema Cuál es tu necesidad Pero hay una solución Y esa solución Es Dios Es el único Que te sacará adelante Es el que te da La mano Para que puedas salir De tu problema De tu aflicción De tu enfermedad De lo que estés pasando En este día Hay una solución Hoy me hablaba Esta joven Leónidas Y me decía Estoy a punto De colapsar Porque estoy Con unos problemas Tremendos Pero quiero decirte Leónidas Que Dios Tiene la solución A tu problema Eso que para vos Es imposible Quizás tiene problemas En tu hogar En tu trabajo Pero hay una salida Para todos tus problemas Y es Dios Es el que te puede Tomar de la mano El que no te va a soltar El que te va a sacar Para adelante Y el que está contigo En este tiempo Así que Levantate en el nombre De Jesús Y así como se comunicó También Gladys Se comunicó La saludamos La bendecimos Gladys Declaramos sanidad Sobre tu vida En el nombre De Jesús Para que vos Y tus esposos Puedan servir a Dios Con todo Y seguir adelante Así que saludamos Y bendecimos A todos los hermanos En este día Que nos están viendo A través de Orión TV ¿Qué le parece Si vamos a un próximo Tema musical En este día Donde la bendición De Dios Estará sobre cada uno De aquellos Que creen Comunicate con nosotros 3413-842-2266 Y vamos a estar pasando Tu pedido de oración Y vamos a estar orando Por todas las necesidades Cuando llegaste Tú se fue el temor Vinieron a quedarse La alegría y el color Cuando no estabas tú Todo en mi mundo Iba peor Y un amo de esperanza De que todo iba mejor Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio Para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino Con el rey del universo Yo soy el hijo Del que todo lo hace nuevo El dueño de esto Es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen En él Todo es posible Él me levanta Cuando todo está perdido Cuando no hay fuerza Para más Ahí aparece mi papá Tú eres el motor Que me impulsa A ser feliz La peculiaridad De perdonarme Porque sí Crías cada mañana Una nueva oportunidad Contigo no hay batalla Que no quiera pelear Que no quiera pelear No Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio Para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino Con el rey del universo Soy el hijo Del que todo lo hace nuevo El dueño de esto Es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen En él Todo es posible Él me levanta Cuando todo está perdido Cuando no hay fuerza Para más Ahí aparece mi papá Me susurras al oído Que cuando me siento debil Es ahí donde tu amor Y tu perdón Me hace más fuerte Que el temor Es tu amor Mi libertad ¿Quién dijo miedo? Si yo camino Con el rey del universo Yo soy el hijo Del que todo lo hace nuevo El dueño de esto Es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen En él Todo es posible Él me levanta Cuando todo está perdido Cuando no hay fuerza Para más Ahí aparece mi papá Mi papá Mi papá Que tremendo testimonio Esto es sobrenatural Y la verdad Que le damos gracias a Dios Por los llamados Los testimonios Las personas Que están recibiendo Que están recibiendo Una palabra Ahí la pastora Está ministrando A través del teléfono La verdad Que algo glorioso Está pasando Y queremos Seguir bendiciendo Estos minutos De tu vida Mira en el libro De Lucas Capítulo 5 Versículo 12 Dice Cuenta una historia Jesús sana Un leproso Y dice Sucedió que Estando él En una de las ciudades Se presentó Un hombre lleno De lepra El cual Viniendo a Jesús Se postró El rostro en tierra Y le rogó Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Entonces Tendiendo Jesús su mano Lo tocó Y le dijo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra Se sanó Que tremendo Imaginate Dios Nos promete sanidad Dios demuestra La sanidad A través de Jesucristo Una lepra En aquel tiempo Era No había sanidad No había Medicamento Pero este hombre Luchó En contra De todos los obstáculos Para llegar A donde estaba Jesús Y se postró Reconoció Yo me imagino Que él Reconoció Y dijo Estoy delante Del creador Del cielo Y la tierra Del hijo de Dios Reconozco Y cuando vos Reconocés Algo ocurre Un milagro Sobrenatural Ocurre en tu vida Muchas veces No recibimos El milagro Por el orgullo El ego El yo No quiero El yo Si yo no me levanto Si yo no hago No, no Es que Dios Está tratando Con tu vida Lo que hoy Estás pasando El problema La dificultad La enfermedad Es que Dios Está tratando Con tu vida Y es para que Él se glorifique Este leproso Era que Dios Tenía un propósito Y quería que Quedas sentado En la palabra Para que hoy Podamos comprender Que para Dios No hay nada imposible Jesús le dijo Al leproso Si quiero Y yo creo Que si en esta noche Tú te humillas Tú reconoces Que Jesús Es el Señor Soberano De tu corazón Que Dios Lo resucitó Y al tercer día Resucitó Y estás sentado A la diestra De Dios Padre Él va a hacer Ese milagro Ese milagro Que estás esperando Esa sanidad Completa De tus riñones Esa sanidad Completa De tu diabetes Esa sanidad Completa De tus ojos De tu mentira De tus ojos De tus ojos De tu enemigo